Calma, que la vida no se acaba Con el sol de la mañana Volverás a sonreír Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Siempre para bendecir Yo sé que piensas que tu historia acaba Y que al final no ha sido un cuento de hadas Que tus sueños no verán la realidad Oh, pero no No te rindas, ten confianza Que la última palabra Dios es quien la escribió